supuesto patrocinador de este espacio, a don Adolfo Peña, propietario de Linda Sports Shoes. Querido don Adolfo, ¿Cómo le va? Bienvenido a Sin Censura. Aquí estamos, aquí estamos esperando a nuestros clientes que nos vengan a visitar hoy en el día de San Valentín, a comprar sus regalitos a las muchachas, a los muchachos, a los señores, señoras. Tenemos una fantástica selección de calzado para toda la familia. Empezando con todos los zapatos de trabajo, ¿Qué es lo que hacemos? Trabajar y trabajar y trabajar. La gente hispana, somos muy trabajadores diarios, estamos más trabajando que cualquier otra cosa. Zapatos de trabajar antiderrapantes, de casquillo, sin casquillo, botas, lo que necesiten, zapatos casuales, botitas para damas que tenemos la mejor selección, botas como le llamamos fashion boots de vestir, botines para damas, una selección fantástica y bien baratos, hay desde 15 a 25 dólares en especial, botas sketching bien calientitas para el invierno, botas de 90 dólares están en especial a 39.99, botas timbalón de dama también tenemos en especial, botas de vestir de la marca Clark, tenemos desde 59, 99 para arriba, pura piel, muy finas esas botas, botas de invierno de la marca Golden Road, que son bien livianitas, de nylon, repelentes al agua, bien insuladas por dentro, vienen bien forradas, tenemos desde 25, 30 a 35 dólares en especial, también una muy buena selección de botitas tenía, las tenemos todas en remate, de 25 y 30 dólares, están a 16.99, es una magnífica, magnífica compra, una súper selección de tenis que nos han llegado últimamente de Nikes, de Skechers, y encima del precio de descuento le estamos dando extra 10 dólares de descuento, teníamos esa promoción ahora para el día de San Valentín, y vamos a continuar todo este fin de semana, votos de trabajo de hombre, ya saben las mejores marcas que tenemos en especial, desde Caterpillars, Pimberland Pro, Red Wings, Toro Goods, que es la marca americana más fina que vendemos en la tienda, montón de Caterpillars, como tenemos selección de Caterpillars de casquillo y sin casquillo, insuladas, hay desde 400 gramos de insulación, 600, hasta mil gramos de insulación de las botas Timberland Pros, hay 600, mil, mil doscientos, también tenemos otras, tenemos para toda clase de climas, zapatos casuales, de las mejores marcas, como ya saben, Ambush, Florsham, Stacy Adams, botitas Timberland casuales, la mejor selección, nos han llegado ahorita ya todos los nuevos de primavera, estamos en invierno, ya nos han llegado la mercancía de primavera, tenemos una súper selección de botitas Timberland casuales, muy bonitas, para hombre, botitas vaqueras, mexicanas, de pura piel, hay de basuela de baqueta, de suela de gole, de esas cuadraditas de frente que están muy bonitas, de dos tonos, hay una súper, súper selección de nikes, bajitos y de botitas también, Jordans también, muchísimos, muy bonitos nuevos, que nos han llegado, el de dama también, tenemos una selección súper bonita de nikes, aquí lo estoy viendo, estoy caminando en la tienda y viéndolos y repitiéndoles lo que estoy viendo, y todos tienen extra 10 dólares de descuento, eso es lo bueno, para que no se les olvide venir hoy, el día de hoy, especialmente el día de San Valentín. Así es, aprovechen las ofertas ahí de San Valentín que nos tiene don Adolfo Peña, en el barrio más, más hispano, más mexicano de la de de Chicago, acuérdese, él está, y lindas sports shoes están al 32, 36 al oeste de la calle 26, ahí en Little Village, en el en la villita, y le puede hacer envíos en toda la Unión Americana, nada más en la Unión Americana, en al 773-523-53 99, aproveche para regalarle a su amorcito unas buenas botas, unos tenis, unos zapatitos, eso, eso es el mejor, yo creo que de los mejores regalos de San Valentín, si a mí me llega mi esposa con unos, con unas buenas botas, le digo, ay, híjole, te pasaste, te rayaste, esposa, y pues bueno, querido don Adolfo, pues le agradecemos como siempre que nos planteé estas rojetas aquí en Sin Censura. Muy bien. Ahí lo tiene usted, don Adolfo Peña, propietario de Linda Sports Shoes, y le pido al equipo, por favor, que nos grabe, para.